Y más repercusiones del discurso presidencial en el Congreso. Sorprendió que habiendo hablado durante 3 horas de las 3 horas 15 de un país maravilloso que terminara tan conmovida y como diciendo me tienen que ayudar. O sea que yo creo que dio muchas cifras, que es difícil saber si son ciertas o no, pero creo que la economía no anda como ella está diciendo. Quiero reconocerle, agradecerle el reconocimiento que ha hecho a la gestión de mi padre en YPF habló de devolución, dijo que el gobierno nacional estaba devolviendo el subte. No podemos devolver algo que nunca tuvimos. Nosotros no tenemos el subte bajo nuestra responsabilidad, el subte está bajo responsabilidad del gobierno nacional y nosotros lo que habíamos hecho era un convenio para empezar a hacer el traspaso y finalmente firmar la transferencia. Eso no fue posible porque el gobierno nacional, cuando ella leyó las obras que dijo que se habían hecho, justamente son las obras que el gobierno nacional no hizo y comprometió y son las obras de las cuales nosotros teníamos que hablar con ellos y trabajar con ellos para ver cómo íbamos a hacer para en todo caso con la colaboración del gobierno de la ciudad poder llevar adelante y brindarle un buen servicio a los ciudadanos. 3 horas y 20 me parece que no son para una inauguración de un periodo de sesiones y yo creo que ha tenido muchos pasajes, muy poco anuncio, muy poca asunción de responsabilidad. Una primera parte que la Presidenta debe entender de que no se debe agobiar de tal manera con los números acerca de cómo creció Argentina, porque todos sabemos que la Argentina creció a partir del año 2003. Insumió cerca de 1 hora 45 en destacar en una autorreferencia permanente lo que la Argentina le ha ido bien, pero no mencionó ninguno de las cuestiones y dificultades que tiene Argentina ahora. Hoy tener en la Argentina casi un 25% de inversión con respecto al PBI, los niveles de crecimiento económico, los niveles de desarrollo y de inclusión social ponen, y eso enmarcado en una comparación con lo que es la situación económica del mundo hoy, me parece que muestran claramente que el rumbo elegido en el 25 de mayo del 2013 es un rumbo que ha sido acertado, que tiene resultados claros, resultados contundentes y que son claramente beneficiosos para el conjunto de los argentinos.